Por arriba de los cieles, en este tren pasajero Voy a partir vida mía, con destino al extranjero No quiero verte sufrir, adiós cuando cortes tíricos Voy buscando un porvenir, para casarme contigo El tren ya viene silbando Y aquí ya me voy, voy triste Porque te quedas llorando Cuando me encuentre, yo senté Y es que me quieres chatita Para que no hable la gente No salgas de tu casita Me voy para otros lugares, pero pronto volveré Con la corona ya estaré Ya la tarde llevaré Uh, 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 uh El tren que escuchas y ríos Chatita me voy, voy triste Porque no vienes conmigo El tren que escuchas y ríos